Para este desfile bicentenario del 5 de julio, el ejército bolivariano aspira a presentar al pueblo venezolano una demostración contundente de la nueva tecnología con la que cuenta para garantizar la soberanía nacional en el presente y el futuro. De hecho, el propio ministro de la defensa, acompañado del alto mando militar, pasó revista a los nuevos equipos blindados adquiridos a Rusia y que por primera vez serán mostrados a los venezolanos en la celebración de la independencia. Este es por primera vez en la historia donde nosotros tenemos tantos equipos de tanta importancia y que vayan a fortalecer y potenciar la operatividad de la Fuerza Armada como la que estamos viendo o la que vamos a ver en este desfile 5 de julio. Entre los nuevos sistemas destacan los nuevos batallones de tanques T-72B1 con blindaje reactivo y un peso de más de 40 toneladas y que pasarán a partir de ahora a ocupar la primera línea de defensa del ejército bolivariano. También destacan los vehículos blindados de transporte de tropas terrestres BTR-80 de tracción en las ocho ruedas. También el vehículo de combate de infantería BMP-3 así como los carros de artillería móvil BN-21 Grand que consisten en un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes para el campo de batalla. Sin embargo, el mayor poder de fuego del ejército recae sobre el sistema de artillería móvil superpesado MSTAS con un alcance superior a los 30 kilómetros. Hoy, el Ejército Nacional Bolivariano 190 años después de la batalla Carabobo estamos prestos y estamos seguros de que Venezuela cuenta con una excelente Fuerza Armada y con la punta de lanza que es la cuarta división blindada del Ejército Nacional Bolivariano. Para tal fin, los ensayos y preparativos dentro de la Fuerza Armada se encuentran en este momento a su máximo nivel para lo que será el gran desfile bicentenario. Un mensaje a nuestro pueblo para que asista decididamente a nuestro paseo monumental recientemente reparado y acompañemos al pueblo y a la Fuerza Armada y le presentemos al Comandante Jefe un desfile histórico, un desfile monumental y un desfile que quedará para nuestra memoria y para nuestra historia. Destacaron las autoridades que la incorporación simultánea de tal número de sistemas de defensas dentro del Ejército Bolivariano es un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país que busca de esta manera garantizar la soberanía de nuestra nación ante los nuevos retos del siglo XXI.